la caja que tiene cosas buenas hola amigos de serie colecciones espero que estén muy bien y bienvenidos a esta nueva sección del canal en la que voy a abrir una caja que contiene cosas en las que no les voy a dedicar un vídeo de manera individual en esta nueva serie de vídeos la caja va a variar en su tamaño en este caso no tengo nada de grande aquí dentro solamente unas cuantas cosas bueno vamos a ver qué hay dentro de esta caja y a ver qué me puedo encontrar y aquí siento y es una bolsita de super mario que es de kellogg's y vamos a ver qué contiene vamos a abrir y miren son gomitas se comen estas cosas aquí tenemos a un luigi en esta una estrellita que tenemos un caparazón este es yoshi y por último acto vamos a ver qué sabe el yoshi yoshi sabe a cereza a ver la estrella la estrella sabe a naranja y vamos a ver el caparazón y el caparazón sabe a uva vamos a dejar esto a un lado y vamos a ver qué sigue y aquí tenemos tres figuras de la triple a tenemos a draco al hijo del fantasma y mascarita sagrada pero esperen creo que es el título más por aquí ahí está sí cierto está bueno el otro es pagano y estos amigos los conseguí gracias a quique él tiene un canal en youtube que se llama correnos y también me encontré con cruz colector que apenas está iniciando en su canal y él me regaló a mascarita sagrada fuera pagano tengo mala memoria lo siento pero les dejaré el enlace de su canal aquí en la descripción del vídeo para que le echen un vistazo a sus contenidos ahora solamente me falta un luchador para completar la colección aquí tengo los demás luchadores tengo 10 de 11 y me falta psycho clon vamos a ver más rique acabado un luchador sin máscara creo no sé cómo se llame si ustedes saben comentenmelo aquí en la caja de comentarios para saber cómo se llama este luchador a qué más encuentro creo que aquí tengo dos carritos sí son carritos de hot wheels y es el número 2 de 10 según aquí dice que es un aeropod y el otro es un hollow bag ha sido leo hot wheels y dicen que las llantas brillan en la oscuridad lo podremos notar si tapo la cámara un poquito vamos a ver oh si se ve miren no sé si se note apago y ahí está se vea un poquito verde un tono verdoso los voy a abrir a ver qué tal se ven quiero ver quiero ver cómo se ven aquí está el carrito suelto sí dañó un poquito menos esto y aquí está el carrito se ve muy chido dice glow wheels 188882 creo que dice hot wheels aquí está las llantas brillantes de verde esa es súper abajo y aquí está todo lo cromado wow se ve chido esto cromado reduce de nuevo me gusta me gusta cómo se ve rum 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 y vamos a ver qué más se muestra aquí creo que ya no hay nada no aquí tengo más cosas miren ya son las últimas cosas y vamos a ver qué es tenemos tarjetas de la triple a no faltaba aerostar chessman la parca averno pagano dinastía chessman aerostar y fabi apache todos estos son diferentes y también fue un intercambio por parte de kike y estos son los que conseguí la última vez todo iba también consiguiendo tarjetas una por una hasta que de repente pasó lo inevitable pam 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 puras de estas puras puras de estas ni siquiera me salieron muchas de estas repetidas me salieron más repetidas de este cupón canjeable y de hecho ni siquiera las cambiaban los del camión y por último tenemos dos tazos de bob esponja del 2007 un cristal de calamardo y un prismatic de patricio está chidillo y bueno amigos esto es todo lo que había en esta caja fea díganme que les gustó más en esta caja los carritos de hot wheels los luchadores de la triple a las tarjetas las gomitas o los tazos de bob esponja dímelo aquí en la caja de comentarios y bueno amigos muchas gracias por ver el video si les gustó denle like suscribanse al canal y activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones y nos vemos hasta la próxima chao chau